La de Ben Johnson, de nuevo la carrera, la salida formidable de Ben Johnson que llega a tener un metro de ventaja sobre Calvin Smith Sin embargo, la remontada del ex plus marquista mundial se produce ahí justamente, ahí antes de los 90 metros Y termina imponiéndose a Ben Johnson que creemos que ni siquiera ha sido segundo puesto que Dennis Michel por la calle número 8 también puede haber batido a Ben Johnson En este caso, de confirmarse la clasificación que hemos avanzado